Ya regresamos, no crean que este hombre es así de serio, de verdad está nervioso, lo tenemos tenso Sí, está muy metido en su papel A ver, platícanos, ¿cuáles se heredan, cuáles no se heredan? ¿Cómo estoy yo? Hay enfermedades que son más hereditarias, una de ellas que todo el mundo sabe es la diabetes Por ejemplo, la diabetes todo el mundo dice, ah, me dio diabetes por un susto Ya tenía una predisposición a enfermar de la diabetes El mayor porcentaje de casos de la diabetes tiene que ver con conflictos de separaciones de familia Dividida por dos personas, generalmente papá y mamá Antes no se usaba como ahorita los divorcios, las separaciones, eran dentro de casa Dormían en camas separadas, cuartos separados Y esos conflictos, muchos hijos se hacían de un lado y otros de otro Esos son un poquito más general de lo que es la diabetes También hay muchos problemas de herencia ¿Cuándo se pelean por la lana? Hay muchos problemas de dinero Pero también hay un suceso que a mí como ser individual me lleva a que eso se dé Y comúnmente es, necesito ser una persona muy dulce Oye, por decir, la hipertensión, la gente que también se dice que es de herencia esa enfermedad ¿Es cierto? ¿O es a porquedad? ¿Cuál es el motivo? Sí, si da, si te fijas, es hipertensión, hay mucha tensión ¿Sí? Hay poco movimiento dentro de la familia Y son enfermedades que sí son muy, muy transgeneracionales Y es fácil de distinguir, nos preguntaban fuera del aire Oye, ¿cómo sé qué es más genealógico que no? Normalmente lo que le llaman dentro de la enfermedad es una enfermedad crónica Que es como más difícil de curar, lleva un tiempo Un proceso Y que dicen muchas ramas de la medicina La misma miopatía dice, son incurables, por ejemplo Oye, también fuera del aire nos llegó una pregunta que era Migraña Migraña Cabeza Padre También tiene que ver con la pareja El 95 o 96% de los conflictos en la cabeza son con el papá Sí, porque la cabeza es papá, es el que dirige ¿El esposo? O el esposo, la pareja Ok Pero, eh, los conflictos de dolores de cabeza La migraña tiene que ver con personas que necesito controlarlo todo Necesito tener control de todo Me gusta controlarlo todo ¿Sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, en terapias de grupo Hasta a mí me dicen No, tú siéntate ahí Ya el olor sé aquí en la que padecen de migraña ¿Sí? O de repente que llegan conmigo No, hoy no voy con consulta Y me consultas por teléfono Ah, muy bien Esas personas son las que tienen dolores de cabeza Necesito controlarlo todo Oye, vamos a alternar Este, cuando se te rompe la pierna Ajá A ver Ok Las piernas tienen muchas partes Por lo general, la mitad de la cintura hacia abajo Tiene que ver con la parte de mamá Tiene que ver con mamá Con la feminidad En general, eh No es que el lado derecho o el lado izquierdo Habrá que ver cada caso Me preguntan, oye ¿Cómo se...? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Se hace un diagnóstico también dentro de la terapia A través de unos ejercicios Para ver si eres diestro o zurdo? No, pues si eres diestro Escribes con la mano derecha Pero hay personas que son ambidiestras, por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Un diestro Cuando va a pelear Se defiende con la izquierda Y pelea con la derecha ¿Sí? Entonces, hay personas que son diestras Pero lo hacen al revés Entonces, esto indica que son personas ambidiestras Entonces, ellos polarizan las enfermedades Uno de los grandes conflictos de las mujeres Cuídate la cara a Yaceline A ver con qué mano me pongo yo A ver, les voy a agarrar una hija de las mañanas A ver, ¿con cuál golpeas? A ver, abárrense aquí de la reina Hablas de las caídas, Yoss Sí Los accidentes Los accidentes Que no son accidentes Que es una respuesta al inconsciente Habría que ver ¿Qué estabas pensando primero Antes de caerte? ¿No te acuerdas? Bueno, eso lo vemos en terapia Si no te acuerdas Lo vemos en terapia ¿Cómo me caí? También indica el conflicto Oye, alguien que se cae y se cae Y se pega en las rodillas En las rodillas En las rodillas En una caída fue el pie En otra fue la mano Bueno, por ejemplo Si fue la pierna A ver qué parte de la pierna ¿Sí? Pero las piernas Las rodillas son flexibilidad Pero también son represiones al trabajo Y también son movimientos Las piernas nos dan movimiento Todos esos conflictos Hay mucho miedo Porque el miedo Porque el miedo Es lo que genera Y otra cosa La culpabilidad De hecho La culpabilidad O sea, la enfermedad Es la manifestación De que alguien tiene que tener la culpa Por eso cuando están con mi terapia Me duele aquí Y les empiezo a presionar ¿Quién tiene la culpa? Mi mujer, mi mujer ¿Por decir una persona Que tiene un dolor muy crónico Siempre en este lado del brazo? En este lado del brazo El lado derecho En una persona diestra Es la pareja Estoy cargando con la pareja ¿Sí? Es un conflicto no resuelto Con la pareja ¿Sí? Y entonces muchas personas No, es que yo vivo muy bien Con mi esposo No me digas eso No Pero ¿Qué tal el otro? ¿Ya pasaste tu proceso de duelo? Porque no sientes De pareja Y tú estás con una persona Y entonces este conflicto Sigue dándose aquí Entonces te cargan El hombro izquierdo Tiene que ver Con la maternidad O la paternidad Y a veces se sintomatiza Hasta hacia el cuello ¿Sí? No soy suficientemente Padre o madre Como el que mis hijos necesitan Oye, yo tengo una duda Cuando tienes mal aliento ¿Es por alguna enfermedad? No, sí, desde luego Si tú lo ves desde la parte médica Tiene que ver Tiene que ver con la salud Bucal La higiene bucal Problemas gástricos O hepáticos ¿Y ahí? De entrada Cuando hay esta parte es Hoy te voy a decir A ver, adelante Dilo ¿Qué tiene que ver O por qué hay gente Que se avienta tantos gases? Porque yo aquí tengo dos Que se avienta tantos gases de la vida Oye, pero tú te refieres a ellos ¿Qué se avienta tantos gases de la vida? No, 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 no Ni que se avienta tantos Sí No, no 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 A ver ¿Qué tienen que ver Los gases de la vida? A ver Estábamos con el mal aliento Algo me está pudiendo por dentro ¿Cuál mal aliento? Ok ¿Cuál es uno de los mecanismos de defensa de un animal cuando va a ser atacado? Por ejemplo, el del zorrillo Ah, bueno, ese es olor Exacto Cuando a alguien no le gusta bañarse, tener una higiene personal que huele mal en términos generales Hay un atacante Tengo mucho miedo, alguien me va a hacer algo Cuando no le gusta bañarse Hay alguien que es extremadamente limpia Y su problema se llaman gasificaciones Bueno, es que ya son dos cosas ¿Qué es el cual que le quede? Gasificaciones Si te hubieras que... ¿No me vas a mí? Mira, los gases En especial No Bueno, los gases, ¿qué son? Alguien, dijiste algo Me estoy pudriendo por dentro Fíjense Un ejemplo que yo siempre comparto en los talleres y en las conferencias La vesícula Va después del hígado Tiene una función de dosificar El líquido biliar hacia el estómago como si fuera un atomizador Díganme ustedes, ¿con qué emoción se relaciona la bilis? Con el enojo Con el enojo Entonces, fíjate Yo una vez recibí a una persona Que parecía la madre de Teresa de Calcuta Y tenía un cáncer en el hígado Entonces, cuando llega Porque el hígado es el que genera la bilis No la vesícula Entonces, cuando llega Le digo Dígame, ¿quién la tiene tan encabronada? Dice Hasta que alguien habla mi lenguaje Pues mis hijas me tienen hasta la chingada Sí, ¿sabes? Expresó, ¿por qué? Porque sus hijas no la permitían ni que se enojara Porque le iba a hacer un mal Y ella le dijeron a sus padres Las mujeres y las niñas bonitas no se enojan Entonces, ella nunca se permitió Entonces, fíjate lo que es lo que pasa Soy un enojón de primera Pero es muy importante para mí El que dirá Las apariencias No quiero enojarme Ya he estudiado Wicca nivel 35 No, yo no Yo sí me enojo Y harto, harto Ella es una niña bonita No, yo de niña bonita no tengo nada Entonces, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué es el que nos mantiene vivo? Genera piedras en la vesícula Para no segregar bilis ¿Por qué? Porque no me permiten enojarme Entonces, ¿cómo tiene todo un sentido? Piedras en el riñón Piedras en el riñón Miedo a perder liquidez La orina es líquido Liquidez Hay mucho miedo a perder liquidez Y por lo general Es un tema Con efecto jarra Que va pasando durante un tiempo No es de la noche a la mañana Por decirle los problemas En próstata O en matriz ¿Son iguales? ¿O tienen diferentes? En el hombre La próstata tiene una connotación Con los senos Por ejemplo El cáncer de mama Tiene una connotación Una polaridad en los hombres En la próstata Vamos a un corte Y nos explicas El cáncer de próstata De mama Y de todos los cánceres Y los gases No, y los gases Les caería muy bien El tema a los dos O en el corte Se avientaron Y a los vecinos Quien No se vayan Regresamos Pero te dios Todavía no ¿No? Este es aquí el tren No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!